del espectáculo que presentaremos el día de hoy con lo mejor de la nueva cumbia internacional Eso En la voz del gatito Ángeles Balaresos, señores Sí, hola, hola Nueva cumbia Con sabor Feliz cumpleaños, Percy Buena popó No hace falta que me digas Que en tus ojos te he leído A ti esta historia de mi amor Que poco a poco se he unido Y dices que te vas Ya que más puedo hacer Aquí me quedaré Esperando vuelvo a querer Si dices que te vas Ya que más puedo hacer Y aquí me quedaré Esperando vuelvo a querer Adiós, amor Llorando de cosas en mi corazón Por lo que has hecho no aguanto el recor Aunque tú creas que te seguiré Yo no por mucho que eso no lo haré No, 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 mi amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Bueno, por supuesto Gonzalo Y ya compartiendo lo mejor de nuestras bonitas canciones El día de hoy Una de la voz del gatito Ángeles Balareso para ustedes Para todas las familias Pulido con mucho cariño Feliz cumpleaños, mi cosa Popó Para Percy Allí en Patterson, Estados Unidos Para mi cumpa chica Y la pequeñita Kiara No hace falta que me digan Si en tus ojos me digan A ti te historias de mi amor De poco a poco Distinguido Si dices Que te vas ¿Y a qué más puedo hacer? A mí me quedaré Esperando un nuevo querer Si dices Que te vas ¿Y a qué más puedo hacer? A mí me quedaré Esperando un nuevo querer Adiós, amor Llorando de casa en mi corazón Por lo que has hecho en agua en el rancón Lo que tú crees que te seguiré Te ocupo mucho De eso no lo haré Oh no, 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 mi amor Adiós, amor Adiós, amor Eso ¡Qué rico, señores! Así No, 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 mi amor Adiós, amor, adiós, adiós, amor Adiós, amor, adiós, amor Adiós, amor, adiós, adiós, amor Bueno, por supuesto, por supuesto disfrutándonos, señoras y señores darle bienvenido a los amigos ya que van llegando el día de hoy para celebrar este bonito cumpleaños, tremendo domástico gran agazajo para nuestro amigo Popón, para Percy, la familia Pulido Ahí en Patterson, Estados Unidos Así que repárense muchachos Esto recién comienza Y ya por supuesto seguimos con la voz El gatito Alex Malareso señores Mish, mish, mish Nueva cumbia internacional Ahí ya producciones filmando el día de hoy Armatito Coronel, lo máximo Saludos especiales para mi comadre Verónica Para mi cumbia chica y la pequeña Chiara Ahí en Patterson, Estados Unidos Cuánto tiempo esperé que vuelvas a mí Ahora que te tengo aquí Comienzo a vivir Nunca pude encontrar a alguien como tú Ahora que a mi lado estás No te marcharás Quédate mi amor Quédate por mí Pide lo que quieras Yo te haré feliz Quédate mi amor Quédate por mí Pide lo que quieras Yo te haré feliz Eso Eso Vamos señores El tremendo sabor Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Felicidades Al ritmo de la nueva cumbia Señores Cuánto tiempo esperé que vuelvas a mí Ahora que te tengo aquí Comienzo a vivir Nunca pude encontrar a alguien como tú Ahora que a mi lado estás No te marcharás No te marcharás Quédate mi amor Quédate por mí Quédate por mí Pide lo que quieras Yo te haré feliz Quédate mi amor Quédate por mí Pide lo que quieras Yo te haré feliz Eso Y te prometo Es el inmenso Que no de estrellas Se rompe con nuestro amor Y cada día Amaneciendo Se rompe con el fuego de mi amor Y te prometo Es el inmenso Que no de estrellas Se rompe con nuestro amor Y cada día Amaneciendo Se rompe con el fuego de mi amor Quédate mi amor Quédate por mí Pide lo que quieras Yo te haré feliz Quédate mi amor Quédate por mí Pide lo que quieras Yo te haré feliz Bueno, señoras y señores Ya compartiendo lo mejor del ritmo grande La calidad musical de la nueva cumbia internacional Para la familia Pulido Y en Patterson, Estados Unidos Para mi cosita Popó Para el señor Percy Feliz cumpleaños para ellos Felicidades Vamos a gozar, señores Al ritmo Al ritmo de El gatito Alex Valareso Para ustedes Así que remárense, muchachos Porque esto recién comienza El espectáculo inicia ya De la mejor manera el día de hoy Para toda la familia Pulido Con mucho cariño Y casa chica Buena chica La que veníta aquí ahora Ahora que sí Que está buscando la solución Y definir nuestra situación Amor de fin de semana Quiero que sea para mí cada mañana Amor de fin de semana Quiero que sea para mí cada mañana Quiero que sea para mi cosita Popó Para el señor Percy Feliz cumpleaños Felicidades A Jeff Patterson, Estados Unidos Con mucho cariño Que está buscando la solución Que está buscando la solución Y definir nuestra situación Pasando días y sin tu amor Hace que hacer falta valor Valor para pedirle las cosas Pedirte que te quede Deja de nada Si te quede Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Para ser feliz Dos Que está buscando la solución Definir nuestra situación Amor de fin de semana Quiero que sea para mí cada mañana Bueno, claro que sí, compartiendo Y disfrutando, señores Una tarde espectacular Con lo mejor de la nueva cumbia internacional Para los amigos, para toda la colonia peruana Que resida ya en Estados Unidos En Patterson En especial para la familia Pulido Para mi cosita Popó Feliz cumpleaños Eso Y para el señor Percy Un feliz Cumpleaños Buena chica La pequeña Kiara Con madre Verónica Pulido Salud 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 Para chica Para su cuñado José En el cielo Para José En el cielo Con cariño Después de su cuñado Chica Dice gatito Que no será el último Te preguntaré Si me vas a dar O no a tu querer Y no existiré Si no me quieres ver Solo Solo esperaré Que decidas bien Toda mi noche Me he pasado un tinto amor Con la esperanza Que algún día volverás A un recuerdo Cuando me dijiste adiós Hasta cuándo Hasta cuándo He de esperar Oh, esperándote Oh, recordándote Oh, esperándote Oh, recordándote Gustavo Tremenda cabezaza No se ve Agállate Enrico Cegares Feliz cumpleaños Micasita Popó Para Percy Para todo con la familia Pulido Con mucho cariño De parte de la nueva Cumbi Internacional El día de hoy AIA Producciones Filmando Un gran espectáculo Maravilloso Que se va Para Estados Unidos Vamos a gozar Víjate bonita Vamos a brindarle Esto recién comienza La primera parte Con el gatito Alex Balareso ¿Qué tal serán los tímenes? Te preguntaré ¿Qué cosa? ¿Qué me vas a dar con lo que tú querés? Allá Y insistiré Si no me quieres ver Solo Solo esperaré Me decirás bien Toda mi noche la he pasado sin tu amor Con esperanza que algún día volverás Aún recuerdo Cuando me dijiste adiós Hasta cuando Hasta cuando he de esperar Oh, esperándote Oh, esperándote Oh, recordándote Que sabor Qué sabor Qué rico, señores El es el invitado de honor El invitado El invitado El invitado El invitado La voz del sufrimiento El invitado